El Mail Camper es una nueva solución de camping para viajeros y aventureros. Este compacto remolque ofrece un lugar cómodo en donde dormir. Además, es muy compacto y puede ser remolcado fácilmente por la gran mayoría de coches. El habitáculo te mantiene alejado del suelo, en un espacio aislado, seguro y acogedor. En él pueden caber dos adultos y un niño cuando se usa la litera opcional. Dentro del habitáculo encontramos una cocina al aire libre, totalmente equipada, estufa de gas, una cama y un techo de vidrio para observar las estrellas. También viene equipada con un calentador y termostato, iluminación LED, conexión Wi-Fi, puertos de carga USB y un sistema de sonido de la marca Bose, además de mesa y sillas para comer al aire libre. Por otra parte, también está equipada con un panel solar instalado en el techo, que alimenta la batería y un reastreador GPS que proporciona un extra de seguridad. Seelander es una increíble caravana anfibia, de tamaño compacto, que ofrece disfrutar de aventuras ya sea en tierra o en el agua. Y es que esta caravana, de 4 metros de largo para dos personas, también puede ser un pequeño yate, en donde disfrutar de una relajante aventura ya sea en un lago o en el mar. La transformación de caravana a miliyate se hace muy rápidamente, pues tan solo necesita desacoplarse, bajarlo al agua y listo. En cuanto al elegante y acogedor interior, posee todas las características que pueda necesitar para una cómoda estancia a bordo. Cada Seelander es único, con colores y materiales elegidos por el usuario. Tan solo imagina la diversión y libertad cuando no te veas obligado a elegir entre tierra o agua. Con esta caravana, se disfruta de ambos cuando quieras. Además, cabe destacar que al menos en España ya no se necesita una licencia para navegar. Con el Seelander, el precio de esta caravana es de a partir de los 16.900 euros o 19.700 dólares. Y se le pueden ir añadiendo accesorios opcionales para adaptarlo a los requisitos del usuario, como puede ser un frigorífico, una lavadora, una ducha y hasta un completo baño separado. Heights Hotel es una genial solución simple y relativamente barata para muchos viajeros y aventureros. Este remolque se monta quedando suspendido, por lo que no necesita de sus propias ruedas. Al conducir, el remolque viaja detrás del parachoques como una caja de carga hermética de 173 centímetros de ancho, 127 de alto y 86 de fondo. Y tiene un peso muy liviano de tan solo 109 kilogramos. Este remolque, originariamente, fue pensado como una caja de carga para transportar hasta tres bicicletas de montaña, tablas de snowboard, equipaje, equipaje de campamento, etc. Pero lo más interesante de este remolque es que lo han sabido adaptar para una experiencia de camping completa. Una vez que lleguemos a nuestro destino de acampada, el Heights Hotel usa tecnología telescópica para expandirse y ofrecer un amplio habitáculo para dormir dos o tres adultos. Su cuerpo de fibra de vidrio se desliza para ofrecer un espacio de 224 centímetros de largo y 147 centímetros de ancho. El Heights Hotel incluye una ventilación en el techo, más dos ventanas de ventilación extra, puerto USB, una luz de 12 voltios, luces traseras y una puerta con cerradura. El precio del Heights Hotel es de unos 2.740 euros o unos 3.200 dólares. Por cierto, si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre innovación, inventos, vehículos y gadgets sorprendentes. Happy Air Camper es una compacta y modular caravana de aspecto retro inspirada en la clásica furgoneta de Volkswagen. Las posibilidades que nos ofrece esta hermosa caravana son casi limitadas, ya que posee un interior modular que permite en solo pocos minutos personalizar la disposición de los elementos del interior para adaptarlo a las distintas situaciones sobre la marcha. Por ejemplo, los usuarios pueden configurar el interior de la caravana con una cama doble, una cama individual y una cocina, o una megacama para 5 personas. Incluso se puede vaciar el interior para cargar bicicletas, motos, kayaks, etc. Las posibilidades son enormes. La carrocería es de fibra de vidrio y posee amplias ventanas panorámicas para disfrutar de las bellas vistas del paisaje y tener una buena iluminación natural, así como un amplio portón trasero para facilitar la carga y descarga y una puerta lateral. Por otra parte, viene equipado con un panel solar de 100 vatios, una carpa retráctil, una estación de carga por inducción, nevera, una ducha, un completo sistema de sonido de la marca Bose, iluminación con mando a distancia, varios puertos USB, tomas de corriente, entre otros accesorios. Las dimensiones de la caravana son de 4 metros de largo por 2 de ancho, lo que permite guardarla sin ningún problema en cualquier plaza de aparcamiento. Respecto a su precio, es de aproximadamente unos 16.000 euros o en dólares unos 18.800 y está disponible en 7 colores distintos. El Patriots Camper X1 es el compañero de viaje ideal para todo tipo de aventureros, amantes del camping y la naturaleza. Este increíble remolque posee todas las características que alguien puede necesitar para acampar en plena naturaleza, como cocina, ducha, cama, etc. Este duro remolque está concebido para abordar cualquier terreno. Una de sus muchas interesantes características es la suspensión neumática incorporada. Al presionar un botón, el Patriot sube o baja mientras se conduce. Esto le da una distancia al suelo óptima, dependiendo del terreno. Está equipado con amortiguadores dobles y neumáticos todoterreno. Es compacto, con una longitud de 3,3 metros, 1,85 de ancho y 1,75 de alto. Su peso es de 960 kilos y puede tener un peso de hasta 1.600 kilos, por lo que cuenta con 640 kilos libres para equipamiento y equipaje. El lateral izquierdo se abre ofreciendo una cocina completamente equipada. Con fregadero, hornilla doble de gas, una parrilla, una gran encimera en acero inoxidable, cubiertos, cajones y una nevera. Y hasta cuenta con un extintor de incendios, por si surge algún contratiempo. Otra de sus interesantes funciones es su tordo automático, para cocinar y comer bajo la sombra. Por si fuera poco, integra su propia tienda de campaña, de doble piso, con cama incluida en el piso superior y luces LED. Por otra parte, ofrece la posibilidad de cargar dispositivos a través de enchufes USB. El precio de este remolque es a partir de los 37.400 euros o 44.000 dólares. Beauer 3X es la solución ideal de muchos amantes de la acampada, que quisieran tener una caravana y no la tienen por no tener sitio donde guardarla. Y es que esta caravana tiene un tamaño muy compacto. Sin embargo, posee un increíble mecanismo, que la hace única, ya que puede triplicar su tamaño en menos de 20 segundos. Con una medida inicial de 2,5 metros de largo y 1,86 de ancho, Beauer 3X multiplica su tamaño tres veces por medio de un sistema de módulos telescópicos, que se alarga hasta el punto de convertirse en una completa casa móvil de 34 metros cuadrados, con una cocina, comedor, dormitorio y cuarto de baño. Y además, todos los accesorios propios de una caravana, como nevera, lavadero de platos, muebles, etc. Y lo más interesante es que todo está diseñado para poder plegarse junto con la caravana, ya que todos los elementos cuentan con un sistema de plegado, para que queden recogidos de manera automática cuando se cierra la caravana. Por otra parte, el usuario que quiera comprarla tendrá a su disposición una amplia gama de colores y diseños, para hacerlo más exclusiva y única. Su precio es de unos 21.000 euros o en dólares unos 24.600. ¡Suscríbete al canal!